La canallada de la semana. El canciller de la partidocracia, José Ayala Lazo y sus mentiras. Radiovisión, este lunes. El gobierno en un momento indudablemente se sintió inclinado hacia el apoyo a las FARC. No de otra manera se explican el ir y venir de miembros de las FARC por territorio ecuatoriano, las visitas de autoridades del gobierno. Y el establecimiento de ese foco que hicieron en Angostura. No de otra manera se explica eso. Que lo demuestre. Que José Ayala Lazo lo demuestre. Que demuestre la supuesta complacencia y complicidad con las FARC. Porque con esa lógica, complicidad porque guerrilleros se infiltraban en una frontera selvática de 700 kilómetros, la mayor complicidad y consecuencia es de Colombia entonces. María Fernández Pinoza, ministra de Defensa. Como ministra de Defensa Nacional, rechazo las declaraciones malintencionadas y antipatrióticas de José Ayala Lazo. Desde el primer día de gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana declaró su intolerancia total a la presencia de grupos irregulares armados en nuestro territorio. Por esa razón, hemos fortalecido como nunca antes en la historia la presencia militar en la zona fronteriza. En estos últimos tres años, hemos desarrollado más de 10.500 patrullajes. Más de 14.000 horas de vuelo para controlar nuestra frontera norte. Varios soldados de la patria han perdido su vida. Más de 24 soldados han muerto en defensa de la soberanía ecuatoriana en la zona fronteriza. Recordemos la pérdida de la vida del capitán Maldonado en agosto del año 2013, recientemente. Por esos héroes y por todos aquellos que arriesgan cotidianamente su vida, no permitiremos ninguna calumnia, que lo único que busca es quizá defender lo indefendible, como fue el criminal ataque por parte de la CIA y del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Angostura. La mala fe del ex canciller José Ayala Lazo. ¡Cuánta canallada!